bendiciones mi gente linda miren buenos días aquí vengo a destapar mis mis jardineritas las de las las suculentas y ya tengo el de cactus porque ayer se nos vino una helada fuerte este bueno menos un grado centígrados pero ya como quiera y así resienten mucho en ese en esas temperaturas entonces vino vinimos y los tapamos son como en faranje son como en los 29 y 30 este más o menos entonces ahorita no entiendo mucho de las de las temperaturas eso en faranje y en grados centígrados es que por favor no no me ponga mucha atención eso porque se me puede equivocar pero son menos un grado llegamos entonces ya abajo de un grado centígrado si van a resentir bastantes vamos a destaparlas a ver cómo están yo la verdad las quisimos haber metido pero no nos caben en el garage pues estamos como ustedes les comenté en un vídeo que estamos en el proyecto en un proyecto de de hacer este a ver una disculpa porque estoy grabando sola de hacer este el invernadero al terminarlo pero no hemos tenido chanza porque pues trabajamos mi esposo y yo miren qué bonitas están miren ellas este son bien luchonas para sus susistir las voy a destapar para que agarren airecito ahorita ya subió bastante un poquito la temperatura este ya subió un poco entonces las voy a destapar porque está el solecito y vamos a esperar a que lo agarren ahora vamos con el otro hicimos es que hacemos aquí hay que hacer este y idear no las yo lo que hice lo que hicimos mi esposo y yo fue le pusimos este este hule pues lo que tenemos hacemos lo que hay que hacer lo posible por por resguardarlas aunque sea de esta forma y ellas este miren miren qué bonito como quiera pues yo creo que posiblemente si puedan resistir resentir pero miren este se me cayó ahorita lo voy a levantar con una hojita porque porque si está este todo caídito miren qué bonito que qué bonito como quiera ellos están están bien yo siento que están bien les voy a quitar el agüita miren y vamos a mover este que está aquí con esta hojita aquí lo tengo agarradito de este palito no es que este si está como que y está bien miren está mojadito el 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 perdóname la la moví está mojadito el el de ese pero vamos a abrir el de ese para que les dé aire pero pues ellos todavía están muy bien vamos a esperar en dios que pronto pueda tener el el cómo se llama el invernadero listo para meterlas ahorita les muestro los las que tengo en el garage este me preocupa un poco porque está muy mojadito ojalá que sea solamente el agüita pero miren todos están muy bien al ratito voy a hacerles como que hay una limpieza pero miren ojalá ojalá que no me vayan a en la noche vengo y los los tapó otra vez y estas estos calancho es les muestro quedaron acá abajo ellos si son bien aguantadores por eso los dejé aquí miren miren y allá está otro ellos florean bien bonito pero por eso los dejé aquí porque ellos ellos si aguantan bastantito este todas estas no heladas heladas ya si cae hielo bajan más los voy a tener que meter pero pues se hace lo posible por mantenerlos mantener nuestras plantitas déjenme les muestro los demás miren aquí está el otro la bugambilia floreando miren qué bonita miren qué bonita va ella está floreando bien bonito y va bien grande miren qué bonitas sus flores este qué hermosa ojalá que no que así siga por aquí está una salvia ella también está muy bien miren está muy bien ella todavía no está floreando pero se ve muy muy bien no ha resentido este frío y mire ellas floreando qué hermosas ay ahorita no recuerdo bien el nombre de ellas pero miren qué bonitas están son las clavelinas miren qué bonita su flor miren qué bella ahorita está el sol y le está dando ellas son de frío solamente no aguantan las heladas heladas por eso ellas así las voy a dejar acá por acá tengo la otra esta es otra de otro color de hecho esta esta área la quiero llenar de puras clavelinas miren qué hermosa ellas me aguantaron todo el calorón que nos hizo un calor este bien fuerte que no hubo ni lluvias tampoco por por creo que más de un mes mes y medio más de un mes y medio y miren como como ellas este aguantaron toda esa sequía y miren ellas están aquí muy bien todavía y este es el este es el clima que a ellas les gusta solamente ya que no nos vengan las heladas pero ellas son perenniales regresan cada año y bueno miren esta es el clima y bueno miren esta es la resguardé aquí como ustedes saben que estoy remodelando este invernadero las puse aquí este vamos a ver cuánto cuánto nos este me aguantan miren las ardillas como me han sacado las aloe pero bueno aquí tengo estas reproducciones que hice se la recuerdan este también aquí tengo esta suculenta miren esta suculenta miren esta suculenta miren aquí tengo este sedum esta suculenta sedum también la tengo aquí resguardadita ellas tengo entendido que les gusta el frío este pero no como anoche bajo como menos uno entonces a punto de congelación entonces si mejor lo que lo que hice fue resguardarla este aunque está frío este aunque está frío aquí pero como quiera no les entra ese sereno cuando llega el sereno es lo que a ellas las con el frío es lo que los hace este que se congelen entonces la metí también acá tengo unos a en a onions también una suculenta ellos los bueno los he traído para allá para acá en la sequía que hubo miren las ardillas lo que me hicieron en la sequía que hubo este ellos sufrieron bastante y entonces ahorita como es el tiempo que a ellos les gusta fresco no frío pero fresco muy fresco si entonces miren qué bonito va miren este ya han hecho tres tres racimos aquí van y ellos van muy bien entonces los he traído aquí y allá pero aquí van ahí van pensé ahí van qué bonitos este como quiera van esos son los años aquí aquí les muestro otro sedum que tengo por aquí por acá resguardé estas miren qué bonitas van pues hacemos lo que podemos los quemamos a las plantas hacemos lo que podemos miren aquí la tengo en este invernadero que apenas me lo van a remodelar y tengo bastante desorden aquí pero pues bueno hacemos lo que podemos por ellas aquí arriba tengo otras miren y fíjense que mi esposo le puso estas esta tabla provisional porque todo el unle ya se había ya se había como ustedes ven ahí ya se había este rompido miren y ya se había este todo ya se había estaba deshecho entonces dijo de producto voy a poner para que les tape un poquito y puedas meter algunas entonces esto está chiquito y como no he podido sacar todo miren todas mis macetas que tengo aquí no las he podido sacar porque pues yo trabajo y la helada se nos vino y pues imagínense este anduvimos llegué bien cansada el viernes y ni grabé ni les grabé nada porque pues todo rápido ya estaba oscuro y nos metimos como a las nueve de la noche para meter todas las plantas ahorita les muestro las que tengo en el garage miren aquí tengo estas este esta es mi lavandería las metí todas estas aquí miren como pueden ver a donde pude miren aquí tengo mi lavadora mi secadora y aquí donde pude puse es que ese y bueno mi gente miren aquí me los traje al garage de mi casa ay disculpen lo que lo que está alrededor porque la verdad que ese día sabemos que toda esta semana va a bajar bastante la temperatura pero me las tuve que traer así miren aquí las tengo todas resguardaditas este es el limón este allá tengo el otro arbolito no puedo ni pasar miren como tengo no puedo ni pasar por aquí porque tengo por donde sea plantas ay dios mío pero es que uno no las podía dejar afuera el año pasado perdí bastantes plantas y me las mató aparte que todas estas son tropicales miren qué hermosa está esta todas estas zonas tropicales y y no me hubieran aguantado aparte que ya tengo este como se llama plantas que ya están grandes y me van a dar mucha lástima que se me murieran así el año pasado así así se me murieron bastantes ya grandes citas déjenme les muestro miren aquí tengo esta otra también la metí aquí allá está la suculenta que es el el de tipo delfín y acá no me recuerdo esta que que viene siendo pero aquí viene la resguardé porque tampoco aquel el de el de la suculenta del delfín este esta me batalló bastante todo el verano y en la sequía que tuvimos se me murió por completo y ahora que empezó el fresquecito del otoño miren me empezó a renacer otra vez y miren qué bonito está y no dije no no lo voy a dejar afuera para que se me vaya como se dice se me vaya a congelar y miren qué bello mi romero estoy fascinada con él miren qué hermoso miren qué hermoso hay disculpen donde lo tengo pero estoy fascinada con esta planta que está bellísima miren qué hermoso está floreando usted cree que lo iba a dejar afuera no 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 agarré y metí todas mis plantas miren qué bello que de hecho les voy a hacer un un este un vídeo de él porque miren cómo va qué hermoso por aquí tengo esta otra esta otra de esta cómo se llama esta ollita que es de barro ahí tengo todos estos todos esos son este reproducciones que he hecho miren aquí tengo el helecho allá tengo los los ingonios allá tengo el ay no me recuerdo ahorita el nombre allá tengo aquella palmita los no me recuerdo ahorita pero miren los ingonios qué bonito qué bonito qué bonito está no imagínense que se me muera ay no lo que uno es este mante de las plantas nombre que los vas a dejar miren aquí están también este las miren ya ya van bien grandes ellas también no aguantan mucho el frío ya ya esté en este tiempo y ayer no aguantan miren este también la miren qué hermosa sus hojas miren aquí como como está este ya está abriendo esta y fíjense que aquí los tengo con esta lucecita no se ve muy bien pero es una luz que da fuertecito y este las de ella les da ella como que dan en todo el aquí el garage es una luz que es para ellas miren por acá también les tengo otra que es tropical también todas ellas las tengo aquí miren qué bonitas todas ellas me las traje no las podía dejar la verdad miren aquí tengo las otras miren qué bellas esta también esta ya está esta este me la tuve que traer la tuve que arrancar de la raíz esta y la esta que les acabo de mostrar también ya está ya estaban bien agarradas de la tierra y eso que según yo les puse bastantes hojas abajo para que no tocaran mucho la tierra y pues imagínense si no les dejé pura pura ahí este las hojas se deshicieron pero rapidito y si como saben ustedes se hace tierra y pues agarraron inmediatamente miren qué hermosas ya se se me estaba se me estaba del frío se me estaba este sus hojas ya se me estaban quemando miren aquí me traje otra suculenta de las jardineritas que tenía ya miren esta también no no ustedes creen estos tampoco los no ustedes creen si los dejo afuera se me mueren con este frillazo miren ahí está el otro miren este este también está sanseveria que está aquí miren esta miren qué hermoso arbolito ya tengo ya bien grande miren hasta ya va a dar ya es un árbol ya es un árbol como para dejarlo afuera este a mí ya así uno grande estaba más grande el otro se me se me congeló en una helada que tuvimos hace dos años pero miren sus tallos que bonitos como para dejarlo así que se me muera no imagínense miren qué hermoso está aquí les va a ser muy bien este este ambiente delgares porque están a una temperatura lo único que pues la luz se las mantengo todo el día miren aquí tengo otras suculentas que tengo aquí en esta jardinerita también ahí va se me estaba reproduciendo ahí es como que les gusta este fresquecito la verdad este frío no este fresco es frío pero como que les gusta se me está reproduciendo bastante el el la sequía que tuvimos me las lastimó bastante se me murieron bastante se me pudrieron porque esas jardineritas yo las tenía bien llenitas y se me fueron acabando con esa sequía tan fea que tuvimos y tengo las que me faltan las que tengo ahí adentro está también está también este en una la que tuvimos la dejé afuera y bueno la dejé afuera la dejé dentro del 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 cómo se llama del invernadero y se me acabó se meló completamente estaba en hielo y mira aquí tengo los otros cingones allá tengo allá tengo también el pote que hicimos del proyecto que hicimos tan bonito de la tinita también ahí está miren acá también me traje miren qué bonito está dando esta esta les gusta mucho el frío ahorita no me recuerdo son las este también esta me me batalló mucho con la sequía porque yo me di cuenta que también a ellas les gusta mucho el fresquecito y miren ahorita cómo está renaciendo miren qué hermosas van sus hojas las joyas esta es una de ellas creo que es la cera no no estoy muy segura pero creo que sí pero perdí dos joyas dos joyas más con la sequía y nada más me quedó esta y la metí a ella les gusta mucho el frío el fresco pero la metí porque tampoco las heladas no la soportan y yo estoy con que ya me va a florear y yo creo va a ser la primera vez porque por ahí están se están viendo sus guías ahí se las voy a estar mostrando y miren también acá tengo esta que bonita está está floreando pero me da miedo ellas y también aguantan mucho el frío pero no tanto está bajando vamos a llegar también a menos dos grados y la verdad que yo no no las quiero tampoco exponer a tanto y aquí en este lugar es como quiera yo les tengo la luz y les voy a poner otra luz más igual y les les va a caer bien ellas se van a quedar aquí y miren la cuna de montes que grande está también ella sufrió bastantito porque la estuve dejando les digo como yo trabajo han estado las noches muy frías y este miren como está quemadita del frío pobrecita les voy a dar una buena una buena limpiada ya ya después les voy a ahorita está todo por si ningún lado pero ya después mi esposo ahorita les va a hacer un campo grandecito aquí en el en el garage y las voy a acomodar todas juntitas pero miren ella ha batallado mucho también con la sequía se me deterioró bastante pero ya ya le voy a dar una buena limpieza y la voy a la van a ver que la voy a tener bien bonita miren que pobrecita me batalló bastante miren de hecho tiene unas hojitas muy muy así que acababan de salir este y pero ella como quiera echando sus hojitas me da mucha lástima pero ya la ya le voy a dar una buena limpieza y la voy a mantener y a ella no la puedo meter porque está bien grande está muy grande está demasiado grande y luego aparte este me ocupa mucho espacio de adentro y tengo tengo más allá adentro es que son muchas plantas las que tengo la verdad les les digo que que está está bien tremendo porque tuvimos que andar a correr y correr metiendo todo todas las plantas aunque sea aquí el garage pero ya no les da tanto el frío y miren también aquí tengo el 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 cómo se llama que no puedo ni pasar el este también esta plantita que está bien larga miren esta ya está por allá va por allá va por allá va por allá va el bananito la suculenta bananito por ahí está otra suculentita que me salió quién sabe miren ella ya lleva sus guías como les comenté quiero que se me llene todo esto y que caiga como cascada pero ella va muy bien miren si puede ver está bien contenta porque están bien paraditas sus hojas pero ella sí necesita mucha luz pero ya 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 después lo voy a ver voy a ver qué hago voy a poner más luces aquí y bueno miren aquí tengo otras este estas son este otras suculentas este es la el arbolito del pensil miren también ya lo llevo bien grandecito de hecho yo creo que ya me va a florear allá tengo una sanseveria la variegadita allá tengo un calanchoe miren qué bonito creo que la garrita no me acuerdo es un calanchoe y aquí también tengo otro sedum creo que es el bronce ellos ellos son también de mucho fresquecito frío aquí ellos los tengo pegaditos a mí en el porche los tengo pegaditos a la pared de mí de aquí de mi casa pero ya los voy a meter hoy los voy a meter porque si no 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 quiero este arriesgarme a que los pueda perder mejor los voy a resguardar y bueno mi gente aquí ya los traje un espacio de mi casa de una de las recámaras miren aquí está mi pata de elefante miren qué bonita está qué grande está imagínense dejarla afuera miren ella va bien bonita imagínense dejarla afuera no nada más para que se me ele no no tuve que resguardarla porque ella está bien sanita por aquí tengo un potox uno de los potox acá tengo el otro el verdecito limón aquí tengo todas estas plantitas miren qué hermosas todas están aquí este les da el solecito ahorita de la mañana les entra bastantita luz y acá de este lado pues tengo otra ventana y pues a ellos les está dando mucha luz ahorita mírenla así sí que hermosa va a él le encanta estar aquí en esa ventana miren miren ese retoño tan hermoso cómo va por ahí les hice un vídeo pasado este donde les hablo de ellas y ese retoñito estaba bien pequeñito miren ahorita cómo va cómo ha crecido bastante que ha crecido no me estoy bien contenta con ella le a ella le encanta estar aquí ese es su lugar y pues allá está la otra así sí como pueden ver miren la que bonita también su vara ella también le gusta mucho estar aquí y está acompañada por esto por estas que también le puse y ellas aquí también la metí está bien grande de hecho tengo que cambiarla ya de maceta porque ya se me está ladeando si ya se me está ladeando y está bien grande también está bien bonita y aquí también metí esa chiquita de la verdecita que no me recuerdo ahorita su nombre ella la tenía bien grande también por ahí en uno de los vídeos se la mostré donde ella también estaba bien grande y miren este cómo se me acabó con la sequía que hubo el calor que hubo le afectó bastante porque ella la tenía bajo los árboles afuera pero la metí antes de que se me se me acabara la planta y ya fíjense que si le le hizo muy bien estar aquí adentro porque ha retoñado bastante miren ya lleva retoñado y bueno aquí me quedo con todas estas aquí las metí también por aquí está al ladito este el potox que es el satín también lo tengo ahí este bien mordidito porque las ardillas nunca no 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 me la dejaron pero ahí va ahí va ya retoñando bastantito y yo yo creo que le va a ir muy bien entonces sería una lástima dejarla afuera se me hubiera terminado de morir entonces ahí también tengo un sedum que hay también las las ardillas me lo sacaron varias veces pero ahí lo tengo a ver si me retoña y bueno aquí se quedaron se van a quedar estas por lo pronto esta sí ya no las voy a sacar las voy a dejar aquí y miren ya llegamos aquí a otro espacio de en otra recámara donde tengo estas últimas plantitas este miren esta patita de elefante yo la la compré en lowe la rescate también es una plantita rescatada que me costó como tres dólares estaba bien delgadita su tronquito todo está bien endeble bien bien este delgadito no tenía todo este follajito que le ha salido miren qué bonito está miren todo todo el nacimiento que tiene este y la verdad ella la tengo en el porchecito de mi casa y la metí porque este sería una lástima que la perdiera tantos cuidados que la le he dado para que así de la noche a la mañana la pierda y no la metí este la he cuidado con mucho cariño como para que perderla entonces ella se va a quedar aquí todo este invierno hasta ya que llegue la primadre vera volvemos y la sacamos está bien hermoso este me 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 gustó me encantó porque miren qué bonito y qué largo está su follaje está bien bonito bueno todas sus espiguitas no sé cómo llamarle está bien sanita la planta y bien cuidadita entonces ella que se va a quedar aquí la metí bueno este aquí está bueno yo ya les había hecho un un vídeo de estos este bonsai ficus miren qué hermosos cómo van qué follaje tan bonito también lleva lo cuidado bastante la realidad ha sido con mucho amor y ellos ellos este aquí viven adentro aquí de hecho él está aquí a un ladito de mi biblia este porque pues ellos para mí como que es algo simbólico como una representación como el árbol de vida este entonces este aquí lo tengo miren qué bello está aquí lo tengo junto a mi biblia ellos siempre sabe ella él siempre está aquí y bueno aquí está mi palo de brasil miren qué bonito miren qué bonito está a él también lo tenía en el porche de mi casa aquí lo voy a dejar al ladito de esta ventana sería una lástima perderlo o sea sacarlo que se quede afuera entonces está ahorita está bien bonito el tiempo está bien para que ellos estén aquí adentro afuera se ve el solecito pero está muy frío entonces son plantas tropicales y y no quisiera perderlas la verdad entonces él por lo pronto se va a quedar aquí este resguardadito en mi recámara hubiera querido dejarla en en mi en mi sala pero tengo dos perritos que son muy traviesitos mírenlos aquí están ellos dos este es charro esta es lola y ellos este son un amor pero también son muy traviesos y este este charrito sobre todo me puede me puede sacar toda la tierra ya me ha mordido varias y me las ha tumbado entonces no me voy a arriesgar por eso en la sala tengo por este puras plantas este altitas donde no me las puedan agarrar y él se va a quedar aquí todo este este invierno y bueno por aquí tengo otro este este sin este bonsai ficus también que junto con el otro les hice el videito él como ustedes ya les comenté ahorita ellos representan para mí algo muy simbólico como árbol de la vida entonces ellos los a él lo tengo este aquí al ladito de mi computadora entonces este para mí son algo muy bonito miren cómo están ellos también son rescatados como el vídeo que les hice y miren qué hermoso están y ahí lo tengo aquí en mi computadora porque es paso mucho tiempo aquí y me encanta voltearlos a ver y verlos crecer como han ido evolucionando miren qué bonitos y yo creo que se van a ir primeramente el dios van a irse muy altos y muy grandes pero miren ellos se van a quedar ellos han vivido aquí este aquí en mi computadora junto conmigo y pues el otro que ya les mostré él está cerca de mí de mi biblia entonces ellos siempre están aquí entonces este acá tengo el otro palo de brasil que éste también siempre ha vivido aquí él siempre lo ha tenido en esta ventana junto con mi bonsais ficus este aquí siempre les entra el solecito como ustedes pueden ver aquí tengo mis dos ventanas entonces esta 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 habitación este esta recámara siempre siempre por lo regular hay luz pero miren qué bonito va miren qué bonita sus hojas verde fuerte verde limón este este palo de brasil está bien sanito no sé en sus países como les llamen este yo aquí lo cuido es es mi deleite cuando me siento en la computadora también verlo qué bonito ha ido este él lo saqué por un tiempo también allá en mi patio este bajo los árboles pero como que no le gustó todas estas todas estas este hojitas son ya viejas y lo que hice mejor lo metí aquí a mi recámara y este como yo aquí paso mucho tiempo en mi computadora entonces este lo metí mejor aquí para que estuviera también aquí cerca de mí aparte que le da un una luz bien bonita de toda la mañana y bueno por acá vengo a compartirles de mí potox el este potox yo le llamo el marmoleadito miren qué bonito es también es lo tengo en el porche de la casa ya quedó bien solito allá pero preferible a que se me puedan quemar ellas no soportan las heladas y las noches aquí son muy frías entonces como les digo aparentemente es un grado bajo cero dos grados bajo cero pero el 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 frío se siente mucho más entonces ellas no van a aguantar porque son plantas tropicales entonces ellas ya se van a quedar aquí todo el invierno y pues por aquí tengo mi otro potox que también es muy bonito por ahí este pues también ya les hice un videito de los potox que yo tengo miren qué bonito está y que este sanito está entonces ellos se van a quedar aquí todo parte del de lo que es el otoño y yo creo que ya el invierno se van a quedar aquí miren qué hermoso su follaje qué bonito da hasta el suelo y él pues se va a quedar aquí aquí lo voy a tener mientras ahí los tengo nomás vino y los acomodé así ya los voy a acomodar en un lugar más que tengo muy poco tiempo yo trabajo y la verdad que llevo bien cansada y a veces no me da tiempo de nada por eso es de que de que les compartí de que ahora el viernes que metimos todas las plantas al garage nada más las fuimos y las pusimos así la verdad porque este está muy frío estaba muy frío y bueno lo lo importante es que se resguardaron y ahorita lo que voy a hacer voy a trabajar en eso vamos a acomodarle una buena parte del garage una buena luz les vamos a poner y ellas se van a quedar ahí bueno mi gente hasta aquí les comparto gracias por estar aquí y bueno este les comparto lo mejor de de aquí de este jardincito que es vida y pues vamos cuidando nuestras plantitas si es trabajito y todo pero vale la pena porque miren qué bonitas satisfacciones nos dan nos dan cuando las vemos tan sanitas y tan bonitas sería una lástima perderlas entonces yo ya he sentido eso y sé lo que se siente entonces si trabajé mucho ese viernes hasta las nueve de no y media de la noche metiendo las plantas pero la satisfacción de verlas aquí hoy este nombre es es mucho más grande se me quitaron todos los cansancios bueno bendiciones mi gente linda disfrute disfruten su día y gracias por estar aquí en mi jardincito que es vida adiós